Buenos días amiguitos, le habla Mofi Kiri y en el día de hoy le quiero presentar una cajita de sorpresas. Vamos a abrir a ver que trae, miren son las figuras de la película aladino. Comenzaremos abriendo. Vamos a sacar la primera. Aladín. La segunda, Yasmín. La segunda, Yasmín. La segunda, Yasmín. La segunda, Yasmín. Yasmín. La segunda, Yasmín. Cuarta, Yasmín. La segunda, Yasmín. La segunda, Yasmín. Yasmín. Con y Agos. La última, la sexta. La segunda, Yasmín. Ahora vemos que Aladdin y Yami van en la alfombra mágica a palacio, miren que lindo palacio y que jardines más bonito tiene. Aquí vemos todas las figuras dentro, vemos al genio, aladino, 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 y el monito Abu, Jasmine con el tigre, Chayak, el malo yazar confiado. Y ahora podemos ver que es de noche y aladino y Yami llegan a la China. Están sentados en un techo y de nuevo comienzan su viaje en la alfombra mágica. Lo pueden ver de lejos, como es de noche, van a palacio, el palacio está oscuro, ya es de noche y van a dormir. Amiguitos, aquí terminamos este lindo video de aladino y Yami, y hasta la próxima.